This is the class of today. It's about personal pronouns. ¿Qué significa personal pronouns? Pronombres personales. ¿Ustedes conocen los pronombres personales? Por ejemplo... ¿No conocen los pronombres personales? ¿No les había enseñado todavía? ¿Cuáles son los pronombres personales? Yes. Ok, por ejemplo, yo es un pronombre personal. ¿Correcto, chicos? Yo, ella, él, etcétera. Ok, vamos a ver un ratito. De ellos, muy bien. Vamos a ver los pronombres personales. Primero vamos a recordar en español y luego vamos a aprender en inglés, ok. Mis, eso también nos enseñó nuestra mis Andrea. ¡Perfecto! Esos son los pronombres personales. Yo en inglés se dice I. Repeat after me. I. 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 Ajá. I es yo. Ok. Yo, por ejemplo, cuando tú quieres decir... A ver... Yo estoy feliz. Se dice I am happy. I am happy. I. ¿Qué significa I? Yo. Another example. Otro ejemplo. I am a student. Yo soy un estudiante. I. Ok. El primer pronombre es yo. Yo en inglés se dice I. ¿Cómo se dice yo en inglés? Lo acabo de decir ahorita. I. I. Ok. I. 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 Continue. Pay attention, students. Presten atención porque si no de ahí... I. De ahí van a estar dudosos. No, si es que no prestan atención. ¿Y así, güeñas? Eh... Puedo ir a los servicios higiénicos. I. Ok. Go, go. Go quickly. Anda rápido, corazón. Let's continue. Another, ok, is L. L in English is he. Ok. He. Así como cuando te ríes. He, 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 he. Ok. Everybody repeat after me. He. He. Ok, repeat, students, with me. He. He significa el. Ok. El. L in English is he. A ver, vamos a ver si están prestando atención. ¿Cómo se dice yo in English? Yo. Yo. I. 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 Excellent. I. I. Yo I. 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 Ok. El. Cuando quiero hablar de un varón. El. ¿Cómo se dice el in English? He. ¿Cómo? He. 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 Very good. He. He. Continue, continuamos, a ver Ahora, cuando queremos hablar de una mujer Y queremos decir ella Por ejemplo, ella es mi mamá Ella en inglés es She She, repeat it after me She She, very good ¿Qué significa she? She She significa Ella Ella, yes She, ella Ella, ok She es ella, ok Ok, otra vez vamos a hacer un reencuento Vamos a recordar Si quiero decir yo en inglés, ¿cómo se dice? Yo en inglés I I I I I Very good I I Si quiero decir el en inglés El Me He Very good, excellent Si quiero decir Si Ajá Si quiero decir ella en inglés She 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 no She 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 Very good She Ajá And the last Y el último Cuando queremos mencionar Cuando queremos hablar Sobre un animal Un animalito Una cosa puede ser respecto a un lapicero Un celular Una mesa O un lugar Decimos Eat ¿Ok? ¿Cómo van a decir? Eat 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 Ajá Eat Ok Very good Eat Excellent students Very good Muy bien Bravo Lo han hecho muy bien Ahora vamos a recordar otra vez ¿Cómo se dice yo en inglés? I I I Continue El en inglés She She Very good She 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 Ella en inglés She 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 Y esto Cuando queremos hablar de un objeto De un animalito She Eat Eat Yes Eat Excellent Eat 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 Very good Ok Let's check Ya que me hayan escuchado Me hayan escuchado A mí como profesora Como su teacher Les he dicho los pronombres de personal en español Y cómo se pronuncian Cómo se dicen en inglés Ahora van a prestar atención a este videito Ok Pay attention to this video Presten atención a este video Que les voy a explicar mucho mejor Los pronombres personales The personal pronouns Ok Van a prestar atención Are you going to pay attention? Yes or no? Yes Ok So pay attention please One moment please Ok Hola a todos El día de hoy veremos pronombres personales en inglés Bien Comencemos En español decimos yo En inglés se dice I Repite conmigo I I I I I Excellent A lo que en español nos referimos como tú, usted y ustedes En inglés, en inglés decimos you Repite conmigo You You One moment please Ok, continúo You 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 Lo que en español conocemos como él En inglés se dice he Repite conmigo He 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 Good job Lo que en español conocemos como ella En inglés se dice she Repite conmigo She 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 En inglés decimos we, lo que en español significa nosotros Repite conmigo We 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 Very good En inglés decimos they para referirnos a ellos o ellas Repite conmigo They 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 Excellent Eso, en inglés se dice it Repite conmigo It 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 Great job Ok, students So Do you understand Entendieron, chicos? Do you understand the personal pronoun? Yes Me Yes 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 We use the personal pronouns Ok Yes To understand Who are we talking about? Para entender de quién estamos hablando ¿De quién estamos hablando? De nosotros De ella De una mujer De él Ok 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 Let's Remember Yo In inglés Is I I Excellent For example Everybody Repeat after me Todos repitan conmigo Repeat after me Everybody I Repeat I Am 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 A A Student A Student Ok Ok You have to Point to yourself Apunta At ti mismo Señala At ti mismo Ok One Two Three I Am 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 A Student Am Student Ok One more time I I Am Am A Student A Student Very good I Am A Student Ok Now let's Continue ¿Qué significa I am Student? Yo soy Un estudiante Yo soy Un estudiante Continue Continue He ¿Qué significa He? He El El He No es que me esté riendo He He No No He Significa El Estamos hablando ¿De quién? ¿De una mujer o de un varón? De un varón De un varón He Significa El Por ejemplo Everybody Repeat after me De un varón Ajá Repeat after me He 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 No No están haciéndolo en orden Tienen que decirlo después de mí Chicos Tienen que hablar después de mí Otra vez He 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 Is My Dad My Dad My Dad He Is My Dad He Is My Dad ¿Qué significa? Significa En inglés E Claro El Es mi papá ¿Cómo se dice en inglés? Él E Es mi papá E Se pronuncia E O He He is my dad He is my dad Recuerden, chicos Recuerden que en inglés Se escribe de una manera Y se pronuncia de otra forma No se pronuncia como lo cual se escribe a veces Por ejemplo, acá no vas a pronunciar He is my dad No, la pronunciación es He is my dad Continúo Ok, ella en inglés ¿Cómo digo ella en inglés? She She Ajá, she Ok, repiten conmigo Y si mami está por ahí al costado, señálenla One, two, three She She Is My mom Okay, one more time One more time Una vez más She Is My mom Excellent, very good ¿Qué significa she? My mom She Significa Ella Ella es mi mamá Ella es mi mamá Ajá She is my mom Ella es mi mamá She is my mom Ok, cuando queremos hablar de un animal, de una cosa, de un lugar Ok ¿Qué pronombre personal utilizamos en inglés? Eat 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 Ok For example Repeat after me Eat Eat Is My dog Eat My dog Ok For example Eat My dog Yes Eat Dog Yes Eat It is my dog ¿Qué significa? Significa Este Es mi perrito Perro Ajá Eat Is my dog Ok Let's repeat, ok Vamos a utilizar entonces los pronombres personales para decir oraciones Perro Ok One, two, three Repeat after me I I I Am 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 A student I Am A student Very good Continue Number two Listen Si está papito al costado, señálenlo He Is Is My dad My dad Perfect Very good Ajá Continue The number three She She Señálen a mamá, ¿no? She Is My Mom Tienen a una mascotita por ahí y decimos Eat Eat Is My dog My dog No 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 Ahora Tomen su lápiz Tomen su lápiz, chicos Tomen su lápiz todos Tomen su lápiz y enseñenme a la cámara Enseñenme a la cámara Ok Show me To the camera Show your pencil Muestra tu lápiz This is my pencil Solamente que es por Tamina This is my pencil Ok Ok This is my pencil Si quiero hablar de mi lápiz ¿Será correcto decir I am a pencil? No No Diría She is a pencil Ella es un lápiz She is a pencil No 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 It is my pencil Excelent It It ¿Por qué decimos it cuando hablamos de un lápiz? Porque eso Es una cosa, ¿verdad? Es un objeto It It is my pencil Repeat after me Repitan conmigo, chicos It It is my pencil My pencil My pencil My pencil Yes Very good Ok Recuerda que no podemos decir she Porque she es ella Y este lápiz no es una mujer O no podemos decir he Porque he es él Y esto no es un varón Ok O no podemos decir I Porque yo no soy un lápiz ¿Correcto? Ok So The personal pronouns are important Son importantes Ok Ok Let's continue Ok Estudios, look This is an example Este es un ejemplo Que no está en el libro Por favor Necesito que todos presten atención Para poder entender Los pronombres Pronombres personales ¿Ya, chicos? Ok Después cuando yo le diga Abran su libro Ya vamos a comenzar a trabajar Todos con el libro de inglés Ahorita presten atención A los ejemplos Ok The student The student El estudiante dice Yo soy un estudiante Yo In English How do you say yo? What is that personal pronouns? I am Estudio Eat Eat I Eat Eat es para un animal O un objeto Ojo I I I I I I I A Student I Am A Student Porque el niño está diciendo Yo soy un niño I Am A A Student Ok Continue Ok, quiero decir que él, él es mi abuelo. El, in English, how do you say el in English? He is my grandpa, he is my grandpa, he is my grandpa. Ok, grandpa, ok? Look, look at this, look at this picture, according to this picture. ¿Cuál es el correcto para grandpa? Grandpa, que es mi abuelo. He or she? He is my grandpa. Excellent. He is my grandpa. Yes, he is my grandpa. La pregunta, ¿por qué no puedo poner acá she? She is my grandpa. She. Porque mi, eso significa mujer. Claro. Miren chicos, miren acá. ¿Qué significa she acá en el cuadro anterior? ¿Pueden ver acá, por favor? A ver, una vez más. Mi, she significa ella. Exacto. She significa ella. Cuando nos referimos a una mujer. Ella. She. She. Y si queremos decir el, decimos he. Ok. Acuérdense de la risa. He, he, he. Ok. He. Ok. Very good. So, let's continue. Here is he. I am a student. He is my grandpa. He. Él es mi abuelo. He is my grandpa. Continuing number three. Oh. He is my grandma. What is that correct? She. 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 My grandpa. She. She. Very good. She. 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 My grandma. Uh huh. She. 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 mom mom is my mom what is my mom yes she repeat after me students she is me my mom is my mom she is my mom okay continue with number five my dad is my dad he is my dad excellent he or he he is my dad yes he is my dad excellent good job very good hasta ahí todos están entendiendo chicos o hay alguna duda perfecto una vez más cómo se dice él en inglés en inglés en inglés he very good él se dice he ella y si quiero decir yo yo y si quiero hablar de un de un animal de un objeto ok very good ok i hope you understand espero que hayan entendido open your english book page number 14 vamos a abrir nuestro libro de inglés página 14 ya chicos nuestro libro de inglés page number 14 página 14 i repeat repito nuestro libro de inglés página 14 page number 14 ok what is that correct number one is she has a car car no motorcycle car what is that correct y la letra a 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 la letra b a la letra b a la a pero dice she has a car 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 ella tiene un carro y la letra b entonces dónde van a hacer un check jump and all in іш show y eso es look que la segunda cual ya se creo que primero tiene que escuchar ok listen ok listen ok listen okay are you ready están listos Yes are you ready again ya sí si Sí. Sí. Ok, un momento, por favor. Ok, la número 1. Listen for la número 1, ok, students? Listen for la número 1. Silence, por favor. Ok, la número 1. Listen for la número 1. Workbook, unit 1, page 14, 5, listen and check. 1, she has a car. Ok, y número 1 says, she has a car. She has a car. Y el check está en la niña, ella tiene un carro. She has a car. Ok, this is a car. Ok. Continue in number 2. Listen and check. 2. He has a helicopter. Ok, in number 2 is... 3. I'm sorry. She has a... 2. He has a helicopter. Ok, in the number 2 is... He. He. It's for a boy. He. El. He has an... helicopter. He has an... helicopter. What is that correct? The letter A... or letter B? Letter A is a helicopter, or letter B? Letter B. Baby B. Leather. Baby B. Baby B. Letter B. Yes, the letter B is a helicopter. Ok, is that a helicopter? He has a helicopter here? No. No. It's a plane. It's a helicopter. It's not an helicopter. It's a plane. Continue with the number 3, ok? Ok, students? Yes? Yes, me. Yes. Listen. Yes. Listen. Ok, this is a girl. Es una niña. ¿Cómo comenzará la oración? Con he or she? Si es una niña. Sí, sí, sí. Sí. Very good. She. Ok, listen. Listen. She has a bus. She has a bus. She has a bus. She has a bus. 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 Ok, what is that correct? La B. La B. Leather A or letter B? A. 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 It's the letter B. Because she has a bus. Ok? A bus. A bus. Un bus. A bus. Ok? And this is not a bus. This is a boat. Ok? This is a ship. Creo que es un barco. Un barco. Ajá. Un barco. Ok? It's the letter B. Ok, students? Continue. Let's continue. One moment, please. Continue with the number four. Vamos a continuar con el número cuatro. The number four is a boy. Es un niño. The number four is a boy. Ok? In number four. ¿Qué pronombre personal se usará? She, que es ella, or he? He, he. Ok, por ahí escucho. Por ahí escucho he. Ok. ¿Qué significa he? He. He. Perfecto. He. Very good. Ok. Let's listen. Listen. Escuchen. Listen. Four. He has a truck. He. Truck. Unit one. He has a truck. Truck. No tractor. Truck. 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 What is a truck? Da letra A or Daher B? Daher B. ¿Qué significa truck?